Desde el pasado domingo 1 de julio, guardas de la Secretaría de Tránsito iniciaron labor de información y advertencia a los conductores ocupantes de la vía y espacio público sobre las medidas sancionatorias, infracciones a los vehículos y motos que se desplacen en sentido contrario y la implementación de un horario especial de carga para los establecimientos de comercio, que será de 4 a 10 de la mañana. El secretario de Transportes y Tránsito, Edgar Callejas, explicó que la situación financiera por la que atraviesa el municipio ha impedido la celeridad en algunos programas y se comprometió en no menos de un mes con la señalización en las principales vías cerca a los establecimientos educativos como el Atanasio Girardot, las iglesias y zonas de comercio, además de realizar operativos periódicos y evaluar la reorientación de vías de mayor tráfico y congestión vehicular como lo son la calle 60 en Barrio Nuevo. La labor preventiva se hará también en los establecimientos educativos a través del programa Patrullas Escolares y con los grupos organizados del sector. El secretario informó además que su dependencia estará atenta a la nueva normatividad que entrará a regir en el Código de Tránsito con la nueva expedición por puntos de las matrículas y que seguirá realizando el plan de operativos que adelanta con el apoyo de la Policía Nacional, donde el fin de semana en operativo de detección de embriaguez fueron hechos 72 comparendos e inmovilizados 21 vehículos.